Tenemos un buen número, no nos ha ido tan bien como esperábamos, pero tenemos un equipo que está avanzando a la siguiente ronda de Rancho Las Amazonas y pues sabemos que como son suertes charras y la práctica y todo, pues ahí salen un poquito más de buenas que otros. Las mujeres, mis vecinas de Tolcayuca, San Juan, que tienen una muy buena puntuación, que hasta ahorita va en tercer lugar. También tenemos el equipo de Rancho Las Amazonas que hicieron una buena participación y que ahí, pues las muchachas les echan muchas ganas. Son equipos muy profesionales. El Flores, San Juan, realmente es un equipo que le dedica tiempo, le invierte. Mi respeto es para la familia Rivero, que tiene un equipo de años de tradición en muy buen nivel en sus caramosas. Entonces, ¿está contento, digamos, con lo que vamos ahora? Claro, ya sabe que siempre uno quiere más. Uno siempre quiere más, pero pues vamos contentos porque este año pudimos meter un equipo a los 24. Y tenemos dos escaramosas hasta ahorita en la lista y esperamos que ya si se quede ya no saquen a ninguna. Se ha platicado con algunos charros, no solo de Hidalgo, sino de otros estados, la situación de la seguridad que ha impedido tal vez que vengan a ser apoyados por familiares, amigos, como en otros congresos. ¿Usted qué opina al respecto de la situación que se ha vivido aquí en Zacatecas? Porque uno lo palpa con ellos, que no vienen tan acompañados tal vez como en otras ocasiones a otros congresos. Claro, mire, bueno, ya sabe que al final son rumores y que siempre se habla del tema de la seguridad. En mi caso personal vine la semana pasada con unos compañeros charros de El Estado. Ahorita regresé para la Asamblea y afortunadamente no hemos tenido ningún incidente. La seguridad, pues yo he visto que hay seguridad en la calle, en el lienzo, en la carretera, muy bien. Entonces, pues afortunadamente le digo, ahí está la seguridad que tenemos por la disposición del gobierno del estado con el apoyo que se ha brindado. Y respecto al nacional, ¿qué te parece el próximo año en San Luis, la sede que hoy has hecho oficial? Pues mira, a mí me da mucho gusto que haya mucha innovación, que el gobernador del estado de San Luis se haya puesto toda la disposición para hacer un campeonato nacional. Sabemos que es complicado, que tienen sus complicaciones, pero al final de cuentas, en coordinación con la federación y el gobierno del estado con la disposición que tienen, yo estoy seguro que van a hacer un gran congreso. Oye, hubo un tema allí en el Excelencia, parecía que se iba de Hidalgo, hubo algunas diferencias con el gobierno entrante. ¿Cómo se puede limar esta situación para que siga vigente este torneo tan importante, no solo en Hidalgo, sino en el país? Pues fíjese que yo creo que tanto en la charrería como en cualquier tema a nivel nacional o mundial, el diálogo, el poder sentarse en las partes a dialogar, a tener acuerdos, es algo que siempre nos va a llevar a buenos términos. Afortunadamente sé que con el grupo coordinador del campeonato del circuito Excelencia Charra y con la disposición también que posteriormente hubo con el gobierno entrante, pues también tenemos que tener en cuenta que cuando entró el gobernador estaba 15, 20 días del campeonato, de las finales, entonces pues sin tener el conocimiento de cómo se estaban manejando las cosas, se rumoró que se iba, que se quedaba, al final de cuentas se quedó y pues como siempre Pachuca, me disculpen todos los demás estados, pero Pachuca es una excelente sede, son grandes aficiones, la gente es muy jaladora y pues ahí se vio el lienzo abarrotado. Pero ¿qué pasó en realidad? O sea, si decía que se hablaba de la renta del lugar, que antes les facilitaba el gobierno anterior la renta sin un costo, ¿qué fue en realidad lo que pasó para que hubiera estos rumores que la misma familia Charra lo comentó? Claro, la verdad es que no sabría yo decirle en realidad qué pasó porque como sabemos el circuito Excelencia Charra es un circuito independiente y es un circuito particular, independiente de nosotros como unión, aunque sí nos hacen favor de tomarnos en cuenta y nos invitan, no tenemos ningún tipo de inmersión en la organización, entonces no sabría yo qué responderle el tema acerca de si hubo algún desacuerdo con el gobierno entrante. Pero ustedes entonces buscarían o apoyarían en lo que está en sus manos para seguir el próximo año teniendo esta sede. Teniendo la posibilidad de apoyar a cualquier circuito, a cualquier torneo del estado, con mucho gusto la unión nos sumamos para apoyar en el estado de Hidalgo, en todos los municipios que hay charrería y en los que no hay también estamos procurando apoyar con algún tipo de plática, algún tipo de acercamiento a la charrería en todos los municipios que hay. Ya la última para dejarlo seguir, ¿actualmente cuántos equipos federados tiene Hidalgo de charros y de escaramuzas? En la actualidad tenemos 87 equipos de charros y 39 escaramuzas que participaron en el estatal, tenemos ese número, en la actualidad son algunos de los únicos que tenemos. ¿Algo más que quise agregar? Pues agradecerte tu tiempo, las preguntas, con mucho gusto estamos a su disposición siempre en Pachuca, en Hidalgo, estamos para servirles y pues con la esperanza que en algún día no muy lejano volvamos a tener un congreso nacional porque a Hidalgo le gusta recibir a la familia charros, esperamos que pronto se nos dé la oportunidad y aquí estamos. ¿Se necesita ahí mucho apoyo del gobierno o entonces para...? Es fundamental, el apoyo del gobierno para cualquier actividad, tanto charra como no charra en un estado, es fundamental para que se puedan desarrollar las acciones. Le haría entonces el llamado al gobernador Menchaca para que los apoye como hoy lo vemos con Zacatecas, hoy lo vemos con San Luis que están aquí presentes, para que levante la mano durante estos años que va a estar. Pues ojalá que sí, realmente estamos buscando un acercamiento con el gobernador, sabemos que por el poco tiempo que tiene la administración, escaso mes y medio, pues ahorita tiene los asuntos más urgentes, pero con la esperanza de que nos reciba y en algún momento hacerle la propuesta y que podamos tener un campeonato ya. Yo espero que el gobernador es una persona que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sé que le gustan las tradiciones y el desarrollo de la tradición y más que la charrería que es nuestra identidad nacional y que nace en Hidalgo.